En su primer día en prisión, tiró en secreto una revista por el desagüe cuando nadie miraba. La mayor parte del flujo de agua está bloqueado por el cargador. Luego dejó caer la grulla de papel doblada en la alcantarilla de la enfermería. La grulla de papel flotó en el agua del tubo y finalmente se enredó en el cargador. Michael tiene mucha confianza en los resultados de esta prueba. Esto demuestra que el alcantarillado de la clínica y el parque infantil están conectados. Y la enfermería es el lugar más cercano al muro exterior de la prisión. Para poder venir aquí a menudo, mintió diciendo que tenía diabetes. Pero cuando la DRA, Sara le inyectó insulina, ocurrió un problema. Sus manos temblaban incontrolablemente. Entonces acudió a un hombre negro que era considerado un botiquín en prisión. Haga una solicitud de inhibidor de insulina. Pensé que sería difícil, pero no esperaba que dijera que esto era solo un asunto menor. Pero no era tan fácil hablar con los otros prisioneros como con el otro. Aquí se reúnen las personas más crueles. Alguien frente al guardia de la prisión apuñaló descaradamente a alguien con un golpe fatal. Esto sorprendió a los recién llegados como Michael. Por el contrario, los demás prisioneros parecían muy felices. El amable joven en la celda de Sucre se adelantó y dijo. Bienvenido al paraíso carcelario. El día 2, mientras tomaba un respiro, Sucre le presentó la situación aquí. Lo que no sabía era que ya lo había investigado claramente antes de venir aquí. Pero aún así fingió escuchar atentamente. Aquí, aplicando la ley de la jungla, la fuerza lo decide todo. Una pandilla de hombres negros se apoderó de la cancha de baloncesto. Otras zonas están controladas por la policía. A los ojos de Sucre. La advertencia aquí era peor que la de los matones. Mientras Sucre charlaba con otro preso. Michael observó atentamente el ambiente carcelario. Desde la distancia de dos columnas de extinción de incendios hasta la tapa de registro. Esos ojos parecían ver a través de todo. Luego dirigió su atención a un prisionero en la esquina. Sucre le advirtió que no causara problemas con esta persona. Él fue quien disparó y mató al hermano del vicepresidente. A punto de ser ejecutado. Según Sucre, los presos condenados a muerte son una existencia muy aterradora aquí. Al escuchar a Michael, encontrará la manera de acercarse a la otra persona. Sucre no podía entender escuchar a Mako decir algo que hizo que todo su cuerpo se congelara. Porque ese es mi hermano. Al día siguiente, Michael fue con el jefe que jugaba a las cartas. El líder de la mafia. Intercambia una grulla de papel para entrar a la fábrica penitenciaria que dirige. Esta supuesta fábrica es en realidad solo una tarea ardua. Pintar paredes. Mover ladrillos. Y el hermano de Michael, Lincoln, está trabajando aquí. Pero casarse con una grulla quiere cambiar por esta buena acción. Su primer sentimiento fue que Mako había venido a causar problemas. Él y sus jóvenes se enojaron. Michael dio un paso atrás y dijo con calma. Piénsalo. Después de pensarlo, ven a buscarme y habla. Esta declaración le hizo sentir que algo andaba mal. Llamó a sus jóvenes afuera. El joven dijo que recientemente recibió una carta. En su interior hay una foto de la persona que lo asesinó en prisión y una grulla de papel. Definitivamente fue enviado por Michael. Llevó a sus jóvenes hacia Mako y les preguntó agresivamente dónde estaba la otra persona ahora. ¿Pero cómo pudo Mako decirlo tan fácilmente? No podía soportar a este joven arrogante. Si me tocan, no te lo perdonaré. Michael tampoco es un cobarde. Lo derribó a puñetazos. Luego sus subordinados lo obligaron a sentarse en una silla y lo golpearon brutalmente. Empujó a Mako hacia abajo y luchó una vez más. Michael básicamente no se defendió. Ese día la policía se dio cuenta de lo ocurrido allí. Unos pocos disparos silenciaron el campo de entrenamiento. Después de calmarse, se dio cuenta de que Mako era efectivamente una persona testaruda. Para encontrar rápidamente al culpable, se vio obligado a dejar que Mako se uniera a la fábrica. Aquí Mako encontró a su hermano. Cuando Lincoln se enteró de que su hermano menor vendría a ayudarlo a escapar de la prisión, todo su cuerpo se congeló. Esta es una prisión antigua. Escapar es impensable. Porque para darle información, Michael le mostró el tatuaje. ¿Me estás tomando el pelo? Parecía que no entendía nada. No solo se ha contratado el mapa de la prisión, sino también el ayudante de Michael. Simplemente no sabían que el jefe quería que Mako se uniera a su pandilla. Un anciano que parece reservado pero que puede resolver asuntos problemáticos. Deke Cooper una vez secuestró un avión y robó 1,5 millones de dólares. Aunque fue arrestado, se negó a entregar el dinero. Esa cantidad de dinero puede asegurar la vida de los dos hermanos tras salir de prisión. El plan era casi perfecto, pero ocurrió una situación inesperada. Recientemente, las dos bandas blancas y negras en prisión suelen tener conflictos. Parecía como si una tormenta estuviera esperando a estallar. Sonó una alarma y hubo una inspección inesperada. Al escuchar el ruido, Sucre rápidamente tiró las cosas y gritó fuerte para recordarle a Mako que llevara el cuchillo casero a otro lugar para esconderlo. Pero justo cuando Mako lo entendió, apareció frente a él el director de la prisión que siempre le desagradaba. ¡Dámelo! La batalla entre los estados blancos y negros. ¿De qué lado estás? Luego entregó el cuchillo al director de la prisión. El guardia de la prisión levantó su cuchillo y preguntó si pertenecía a Michael. Michael guardó resueltamente silencio. El director de prisión tiene décadas de experiencia. Primero miró a Mako con calma y a Sucre con cara de disculpa. Inmediatamente entendió todo. Sucre entró en régimen de aislamiento. Te lo advierto. Aquí durante el día, las palabras del director son las mejores.